En el retorno de este N Meridiano, el mundo y la actividad política sigue fuerte. Hemos visto que... Ya la campaña, ya la campaña se está abundando. Tremendo, tremendo. Yo vi que en el fin de año apareció primero un reporte de la supuestamente buena fuente de que Félix Bautista se retiraba de la dirección de campaña de Fuerza del Pueblo. Y entonces después salió otro. Y es como que abandonaba o tenía pretensión de abandonar Fuerza del Pueblo. Y precisamente... Había peleado con Manuel Fernández, que había peleado contra el mundo, que se iba, que estaba negociando con el PRM. Ayer me preguntaba una persona si él había tenido un problema con Bauta. Lo que nunca ha aparecido, pero son la ola de rumores. Entonces, parece que impactó tanto esto que Félix Bautista, que por lo común tiene un procedimiento de manejarse al mínimo nivel y no hacerse tanto en público. Entonces hizo una declaración y que la colocó en las redes. Yo la vi ahí en Instagram. Vamos a ver qué dice Félix Bautista sobre el particular. En estos días han salido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación informaciones relacionadas con el hecho de que nosotros estábamos en un proceso de negociación con el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Todo apunta a que esta campaña va a ser agresiva. De hecho, no ha habido reposo. Y no se extrañó. Yo observaba que el día 24 de diciembre, y lo mismo pasó con 30, 31, el primero de enero, no hubo descanso de la gente que opera. La campaña se hizo directamente a parte de los reconocidos posts y las noticias que se han estado divulgando de un lado y de otro, evidentemente. Pero ha habido una campaña agresiva. Creo que lo que se manifestó tanto con Félix Bautista, pero en un caso particular de Omar Fernández, que a mí me sorprende porque ese joven no ha chocado con nadie. Hay gente que por su trayectoria en la vida política, por su ejercicio, tiene alguna disparidad ahí. Entonces, son cosechas que luego se reproducen y se manifiestan en la vida política actual. Pero evidentemente, lo que hemos visto, el desempeño, siempre, lo que uno observa, ¿no? Mucha decencia, un trato de mucho entusiasmo, las visitas que se han estado produciendo, los diferentes puntos de Santo Domingo. Y que él, como diputado, manifestó desde el principio una presencia en las diferentes barriadas de Santo Domingo. Todo esto produciendo intercambios con los electores, con los comunitarios. Eso es lo que hemos visto. Nos sorprendió, evidentemente, que parece que la actividad política va a ser de muchas rasgaduras en este proceso. Y entonces, este enfrentamiento y algo insólito, porque este país habrá que preguntarse cuál es la realidad. Porque si hablamos del caso de Vinicius Castillo, Vinicius, que todo su tiempo estuvo al lado de ese muchacho, que incluso se le consideraba una especie de sobrino, de repente, para Vinicius y su equipo, es lo peor que existe en la República Dominicana, como si este fuera un país de tontos. Para que le quitaron la bici y él no ha respondido eso. Sí, él estuvo respondiendo en alguna medida, diciendo que eso es parte de campaña sucia, que no, que él siempre había hablado de niños, etc. Ah, que es mentira. Bueno, está bien, mira. Por lo menos dijo eso, ¿no? Ok, bueno. Lo que yo no sorprendo es que no ha habido enfrentamiento de parte de eso. Es bueno que lo aclare eso. Es bueno que lo aclare eso. Si es verdad o no que le quitaron la bici, la razón de por qué se la quitaron. Pero mira, todo el mundo sabe, incluso, Recuérdate que la semana pasada yo entrevisté a Borja Medina. Oye, esa fue una entrevista que picó. Tú hiciste sin proponértelo porque creo que no era. No, no, porque fue él. Yo me quedé aquí, pero eso se generó un boomerang tremendo. Eso generó, esa entrevista de Borja Medina fue terrible. Pero, ok, lo que ha pasado es, o lo que pasó fue, una interesante estrategia que de alguna manera le dio resultado. De alguna manera atacar con una campañita sucia a Omar Medina para que la gente se pusiera en eso, la campaña sucia con Omar Fernández y concentrara su atención en esa campaña sucia como ciertamente pasó, ciertamente las redes y las opiniones y la defensa en torno a Omar Fernández pulularon, abundaron. Pero que realmente la intención era hacer que la gente desvíe la intención hacia Omar Fernández para que se olvide un poco de Omar Fernández. Porque la verdad es que el presidente Fernández había estado dando unas declaraciones duras, contundentes, que estaban afectando la imagen del gobierno y del presidente Luis Abinader. Y que evidentemente él es el líder de la oposición y se percibe ya una lucha campal, una polarización entre Omar Fernández y Luis Abinader. Y este gobierno que vive cometiendo errores, ya en este periodo cualquier error es terrible, entonces inteligentemente utilizaron esa estrategia de marketing político de vamos a inventarle una campañita sucia a Omar Fernández para que todos los fuercistas y toda la opinión pública se concentren en defender a Omar Fernández. Y así nos olvidamos un poquito de Leónel Fernández. Parece que en cierta forma tuvo buenos resultados, porque la verdad es que la opinión pública se concentró en Omar Fernández, pero al mismo tiempo eso ha aumentado de una manera impresionante los puntos de Omar Fernández. Vamos a ver lo que pasa, pero ya definitivamente, tal y como tú dices, ya no hay tregua, no la hubo, porque el presidente Luis Abinader pide una tregua, pero lo pide en la mañana, como el 20, 22 de diciembre, pide una tregua en la mañana y a las dos horas está José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro de la presidencia, presentando una carta de que supuestamente la oposición estaba fraguando toda una campaña de descrédito a importantes dirigentes y funcionarios del PRM, lo que evidentemente eso evitaba que hubiese una tregua, porque necesariamente la oposición tenía que reaccionar ante eso. Pero la verdad es que ya lo que generalmente pasa es que a partir del 22, 23 de diciembre, hasta los días de Reyes hay más o menos una tregua, pero en este caso no ha habido tregua. Esto ha sido hasta el 31 y el primero. Había actividades y declaraciones altamente políticas. Bueno, nosotros tenemos otros temas que abordar, pero estamos llegando al final. Yo creo que en materia de opinión ha habido una actividad intensa y ustedes que siguen los medios y saben que no solamente las plataformas de televisión y de radio que son fundamentales en la República Dominicana han estado inundadas hasta el punto de que los mismos dirigentes políticos han estado participando en las diferentes expresiones de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales ha habido una intensa campaña y lo extraño es que con la información que da cuenta el gobierno de toda una comodidad para el proceso de las elecciones, la ola feroz contra la oposición la han tenido en sí los simpatizantes del gobierno. Y yo creo que incluso debieran tener alguna moderación porque fue tanto que tuvo que salir el asesor clave del presidente de la República, Ben Gochea, para decir que no se sumaba a la campaña sucia ni negativa contra Omar Fernández y evidentemente se manifestó... El peligro, el temor que tiene el PRM, en realidad es Leónel Fernández, porque al presidente de la República no le importa. Fíjate cómo tiraron por la basura a Farid de Raful por el entendido de que Guillermo Moreno puede regalarle uno un punto, medio punto que tiene y porque puede enfrentar duramente a Leónel Fernández. Y además la preocupación que te da la propia encuesta de Economy Intelligence, en el sentido de que te dice hay segunda vuelta y que el presidente ganaría en la segunda. Sí, pero las elecciones son en cinco meses y la tendencia del presidente es hacia abajo y la de la oposición a subir. Muy bien. Entonces esa tendencia es peligrosa. Querido Edmundo, esperamos que te recuperes, que se siga produciendo, llegamos al final de N Meridia, nos sigan con N Noticias, toda la programación de N Televisión. Mañana al mediodía estará N Meridiano con nosotros. Música 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 Gracias por ver el video.